Los candidatos presidenciales peruanos Keiko Fujimori y Pedro Castillo cerraron el viernes con mítines masivos sus campañas electorales de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 6 de junio, donde se elegirá al sucesor del actual presidente Francisco Sagasti. Desde la zona sur de Lima, en el distrito de Villa El Salvador, Fujimori, la lideresa del partido Fuerza Popular FP, precisó que de ser elegida presidenta, buscaría devolverles a los 32 millones de peruanos la esperanza de una mejor vida. La hija del expresidente Alberto Fujimori intentará por tercera vez convertirse en la presidenta de este país andino después de dos primeros intentos en el 2011 y en el 2016. Por su parte, Castillo, candidato del partido Perú Libre PL, resaltó que de ganar las elecciones nacionalizaría la explotación del gas de camisea, explotada actualmente por el Consorcio Internacional Plus Petrol, para bajar el precio del gas que pagan los peruanos. En medio de consignas partidarias, Castillo, que es un educador, también aseguró que su candidatura representa a los sectores sociales más postergados socialmente de Perú. Y estoy seguro que la presencia vuestra y esta plaza histórica de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los hombres de lucha, de los hombres del pueblo, tiene que concretarse el día 6 de junio para escribir la nueva historia de este patriarca. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, alrededor de 25,2 millones de peruanos se encuentran habilitados para concurrir a las urnas para elegir al sucesor de Zagasti para el periodo 2021 a 2026. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.